¿Estuviste jugando a mi cuenta ahora, Carlos? Salud Oye, Carlito, es una pregunta, me parece ¿Han regresado al diseño anterior de las orcas? ¿De las tulungas? Sí, las orcas se ven bien culeras ahora Sí, es el diseño anterior Sí, es el raquizorra ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo anda, bro? Aurora no ha entrado Me estaba preguntando J, ya estás en squad Apenas lo estamos armando ¿Cuántos hay? ¿Ah? Es que la de un millón doscientos ahorita ¿En cuál? En la de saludos, bebé, saludame Saludos, patito meco ¿En la de Guanaco? En la de Guanaco, contra como? Sí Ah, esa cuenta puta está aterra Está todo MK2 No, como la cuenta de los pobres O dice Alejo que va a ir a Discord ahora Lo vuelve a invitar, yo creo que se va a salir No es que solo uno le faltaba Bien culero, dice Eso es todo, bebé Oh, Kike ¿Cómo es? Saludos, patito meco Saludos para Micropene también Que le dije que lo iba a estar saludando Todos los directos Para que vuelva a América al Joto Tengo que estarme lo enamorando En cada directo Para que vuelva No, yo hablé con Jugamos, dice Vamos a ir a escuadrón ahora No, Rockstar No le des ilicio Voy a esperar un momento Guarden un lugar para otro manco ¿Para quién? ¿Para quién? Mmm, bebé liar Cochito hermoso Rockstar Guanaco dice que no va a jugar Que para eso tiene al esclavo jugando, dice ¿Qué pasa? Ya, invítame ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Alejo, alejo No, yo estoy jugando Estoy feliz, madre ¿Quién tiene tu cuenta? Vamos a ver qué anda Este es Joto Saludos a bebé Guanaco, dice Guanaco ¿Qué pasa? Ahí te está saludando Micropene ¿Qué pasa? Que le mandes un beso, dice Que si no le mandas besos No regresa a América, dice No, no, yo lo voy a estar privado, dice En directo no puedo, dice ¿Viste? Alejín, pendejín, dice Dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juanaco ¿Qué pasó? Juanaco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la imagen? ¿Cuál fue la imagen? ¿Cuál fue la imagen? Jajaja Ya me clasó la cuenta que se ponía el primer pillón La verga ¿Qué está jugando tu cuenta, Juanaco? Acá parece romper con el estado Carlos, puto El esclavo Tiene dos canales Eh, no, solo tengo uno De No, si tiene dos No, para el ajeno, por atrás Jajaja 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 Solo tengo uno de ¿Cómo se llama? Jajaja Ay, miércoles, animal ¿Qué es esto, dominio? Sí ¿Dónde es dominio, eh? Los pobres jugamos dominio ¿Así ya te gustan las puertas, o qué? ¿O qué? Milas, eh Milas con Verde Salude te manda, Juanaco Eh, Fran Mira, mira, mira ese ¿Cómo lo dejó? Mira, ¿cómo lo dejó? Mira, ¿cómo lo dejó? Sí ¿Quién es Fran? A puras guates, bebé Fran, saludo Fran, no sé quién eres Fran Fran No sé quién es Fran Uff Marcelo Juanaco 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 ya me pasó su paga al inbox Jajaja 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 Liar Daniel Me recuerda No, bro La verdad Sorry Perro no El poderoso Lancelot Ya fue Lancelot Salta al centro, no tengo vida Se llevaron al chamán allá ¿Por qué se puso guanaco? Porque es salvadoreño el maje Dejo el número 17 para adentro, dice Jajaja Esa doméstica baliza no se marcó el maje Hace Porro la baliza no se marcó Uh, puto Hola amor imposible Jajaja Jajaja Hola, hola ¿Cómo andas? Vamos, 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 vamos Bien Bien Jajaja Bien Chamancito Bien Miren Y a Rockstar no le gustan las esas Esas putas bajan con cojones Rebote, rebote Bien Jajaja Uh, la cague ¿Dónde voy a caer? Curri Curri No le voy a poner el pecho Esa paga la cagulina A mi me... Ufff Cue su puta Esa, esa vorte que tienes que subirla Juanaco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hace perros de hace furi ¿Juanaco? Yo le voy a tratar de dar a furi Ufff Ufff Se me disparó Ufff, me pegó Qué fechisito Me voy a soplar mi shopping ¿Cómo están? No he jugado nada ayer Ufff Oto ¿No has jugado ayer? No No Mira, mira como bajan esas putas vórtex Este mapa es buenísimo para esas putas vórtex ¿Ves? Venga lejos y las saco si tienes esas... Tengo 4 feet Alejo, bájale A ver cuánto daño te haces con esa 4 feet Si Me da ganas de probar Espérate, le bajo el escudo al bullweb Ay, hijo de puta Ah, se me fue, se me fue A ver Si, siga tirando el de las vórtex Síganle tirando Ah, ya se lo llevaron Ah, ya se lo llevaron Síganle tirando ¿Vos? No Con su madre No, no No, no Pero el empleado No, no 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 el daño que le han subido ahorita a la izquierda, a la izquierda se los vieron en dos ya te lo llevaron tírenle, el de en medio, tírenle ¿y por qué será pasada mandando fotos en whatsapp? ¿por qué será pasada mandando fotos en whatsapp? porque tu macho quiere conocerlo manojoto sorry me confundí tienen que ser feo pero no se acomplejen pero manden su foto y su cuerpo tranquilo puta, ya ando lagueado yo manda una tuya, 17 17 de la pasa mandando fotos cada rato 17 está aburrido están de verlo ya te voy a pasar mi foto algo así del vecino vengador para jalarte de jagreñas papi está rico el mono del cabine guarnaco, ¿cuántos millones tenías? 424 gaf gaf agh agh ¿estás jugando? simon simon sorry no te sigo Pues sígueme, Daniel ¿Quién, Daniel? Yo soy Daniel ¿No, sí? Mira, Guasán Ah, su puta madre Ya, 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 ya Ya entré Un huevo, más o menos, Guasán ¿Ah? A ver, a los primeros tres de los suscriptores Pero voy a seguirte porque eres bueno Gracias, gracias, bro ¿Cómo decís, Guanaco? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién te ha dicho que eres bueno, maldito? ¿Ah? Un tal Daniel Que dentro de esos muestras Digo, vas a empezar a regalar los primeros tres de los suscriptores Calla, Joto Bro, it is a lady Simón Ay, ya, no más que no quiere decir nada, ¿no? Sí, eh Estoy transmitiendo en vivo En YouTube En México, ¿eh? México Mira, Michelana también ya sacó su muerte Es Michelana Pero Michelana no es mal, anda muy elevada Que se diga, parece que dio que lo andaba al 8 Al 8 o 9, creo Sí, pues ayer estuvo hablando de eso Uff Yo recién voy dos Así que voy a sacar los dos Pero primero voy a sacar mi Mercury Ay, pues ¡Ah, su puta madre! Lo hiciste desaparecido, Joto Yo a dispararle iba, Joto Y de una vez se me quitó la mira Maldito perro Uy, las trebuches, las trebuches Exacto ¿Quién se come las trebuches? Yo, 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 yo Yo me las como Vos te las comes toda Ahí doblada, maricón Dos veces, todo bien Maldita golosa Ah, me acasó a dar ese J, ¿eh? Tienes que disfrutar, Pésimo ¿Cuál es el chiste, Pésimo? Te sí sabe Te sí sabe Uff ¿Muera, puto? Dime ¿Cuál es tu problema conmigo? Salve, bebé, dice Pasa, cosito, hermosa ¿Y esto por qué? 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 Bueno, parece tan horario Uff Sí Oye, 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 Joto ¿Estás relazada conmigo? Vete por otro lado A ver, ¿qué hueón te le diste? ¿No cómo fue ese tomó? Ah, si no, ¿qué estás? ¿Qué estás haciendo? No, no, no No, no No, no El dar El dar El dar solo con el pasa A mí no me cuidan, me dijo No, ni me cuidan Ya conmigo sí, me dijo ¿Qué joterías están hablando ustedes, malditos jotos? Pónganse Sergio ¿Qué es el pitch plate? ¿Ah? ¿Era? Hijo de Hijo de puta, Carlos Ya agarra la suave, Carlos ¿A qué porquería? Mi bote está más lento El espectro está mucho una madre Parece que estuviera Level 6, 7 Se ha amado Se ha amado ¿Qué feo? ¿Cómo corre el espectro ahora? Ahí está, Carlos Ahí está Carlos Deleítatelo Yo te había paralizado el bulwer Para que te lo delectaras Pero déjame matarlo Al México Ya ya está Que se muere Mira el águila El águila está enojado Porque me la sale La puerta Bulwer de pobres Este Se lo voy a paralizar, Carlos Porque te delectes a este Ay, hijo de puta Suave Suave Ah, era México Ah, pero ahí está Llega la luna ¿Qué fue? ¿Qué fue, Iber? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, bro? Bienvenido Bienvenido A WSR Channels Mundo Focus Andan con el manco de 17 Dice mi Raximón Lo trajimos a pasear ahora Mira el manco A ver, a ver el manco Como siempre Abajo Abajo de lo bueno Verga Que hago una mierda de baño yo El himno, dicen Guanaco Por ahí están pidiendo el himno Isagay, dice Maluma, baby, no ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Cómo, michelada? ¿Vas a salir, chaman? Chaman, sacate lo que tenés en la boca, chaman Y hay que hablar Viva, bella, dice Gracias, gracias Priscila Me imagino que eres Priscila Estoy adivinando Porque no me salen los nombres No, traduce para él Priscila Michén Ribeiro El himno de América Quieren aquí, Jotos Esa viva guerrera No soy una ¿Quién eres entonces? ¿Ah? No ¿Ya la pusiste? Espérate Yo tengo pausada esa mierda Ya está fiesta Pluma, pluma, guys Pluma, 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 guys Salve los que me ven, son guys Y mi oro, bebecito Cuando pase el cuartito oscuro, bebé Llegó el amor de mi vida Aurora, ¿vas a entrar? Cancela, cancela, invítela Lo falta uno Ven, vaga Hacemos de hueco No, es el único Casi pasa uno Nunca llegó Bueno, bueno Paro la música Porque no escucho estos fotos Aurora, ¿vas a entrar? Sí, dijo Que si Te está preguntando Si tenés Si tenés vaga Guazoja Guazoja Dímelo, mi amor Guazoja Un abrazo Soy frate, Maya ¿Ah? Mande un beso Para Isaac Que mande un beso Para Para ¿Para quién? Isaac Para Isaac Se lo voy a mandar En el mero orto Isaac ¿Quiere ser mi novio? Isaac Me excitas, Isaac Que de la puta bella de rones No se ha tomado la Viagra todavía Por eso no viene Aurora, ¿ahí estás? Sí ¿Yo andan full, no? Sí Estamos full Sí Hace rato Pero no entran a Discord Arma otro escuadrón No, hay dos libres Creo Hay Oh, tres Misar Misar dijo que iba a entrar Pues no sé si quiere entrar Y quiera jugar con los desconocidos A él le gusta jugar con los famosos No más Yo sé, yo sé ¿Quién es el que está afuera de escuadrón para invitarlo? Eh, no, yo creo que todos estamos aquí Ojo, manda a Michelada para Discord México Pues no sé si está ¿Está lejos? ¿Está lejos? Sí A lejos está silenciado Pues estamos todos acá Sí, pero si se le enseña el perro Porque se toca mientras hablamos Puta, los ricos andan jugando el modo pobre No jodan Alejo, creo que no está con ustedes, ¿no? Sí, Alejo está acá Y está en Discord también ¿Voy al centro o no voy al centro? No quiero estar con ustedes, Michelada Gracias, gracias, Isaac Mira, 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 17 Solo ve que yo uso comijo Y se lo pone A ver si usas esta tanga Que ando también, Joto Mira cómo dejé ese Ay, hijo de puta Y mira cómo me debo ese a mí Oh, está haciendo el sigilo Espérate, este Joto Espérate, este Joto A ver, a ver, a ver, a ver Ah, que no, que no lo hice Que no lo hice Hijo de puta Regalé mi espectre Regalé mi espectre A ver, cómo me lo puedo bajar Con la Jorcan creo que me lo bajo Me lo voy a bajar ese Joto Que está haciendo el sigilo No se le acercan a la Jorcan Bájenlo con Orcan Con Orcan se baja Juanaco, Wilson y 17 A Joto Clicinho, Joto Clicinho, Joto Clicinho le gusta la venuda, bro Clicinho, ¿por qué ya no voy a la guarda? Juanaco le gusta mi venuda Mi amigo Safrada lo enseñó Dime Juanaco ¿Por qué ya no voy a la guarda? Ya no juegas, güero ¿Por qué Joto? Espérate, espérate Mi amigo Safrada lo batió Estoy jugando a otro Jogo, bro Muerte, qué juego, bro Qué juego, bro Qué juego Juego de puta Esa es el huevo 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 Necesito que me pongan a llevar Con el puto De Espérate Cúbrame, Joto Que quiero agarrar el del sigilo Estoy esperando brinco Ah, hijo de puta No te preocupes Igual estoy con el sigilo ¿Oh, sí? Ok ¿No viste? Sí, sí Ahí está bien A ver si le alcanza a dar Desde lejito Al Joto ese No, es que hay uno Que trae tulumbas Saludos camperos de Cora Dice Gracias, gracias Crazy Uy, uy, uy Las tulumbas Uy, viene el maldito del cursor Me va a matar Me va a matar No está con sigilo pues No, el pulso no te agarra Con el sigilo No, como que no Si te da No Dime bro Habla el espacio Que me duele la cabeza Y si se saca mejor Dime bro ¿Qué tal es con ese mirro bro? Mmm ¿Qué tal es con ese mirro? Sí Mirro hizo todo y a tiro Mmm Sí, sí bro ¿Qué pasa? Perdita Alejo quiere que le hablen al oído ahora Quien lo manda? ¿Qué pasa con Legola? Se salió del juego, se salió de Whatsapp, se salió de discos, se salió de todo Se salió, se salió, se salió, se salió, se salió, se hable y dijo que no, que se aburre, porque había gastado el tiempo, cuantos viendo los bots y ahora no sirven para mierda de horror No PDG, eso eso, no más, es ahorita Sí, yo le dije Aquí está, un video Le dije que es igual Bueno No tiene que desesperarse con esta puta actualización Esta mierda jode a todos, no solo a uno Dejo el, te bajaste ¿Quién trae tus lumbas de nosotros Para que se baje ese foto que anda allá arriba Yo ando paralizando Quiero agarrar ese foto, pues no me dejan esto Llegarle Por tanto va a perder eso Están dejando que se pase en la baliza En medio, en medio, en medio Está paralizado, está paralizado Alejito, tú eres de Argentina, ¿cierto? No No, 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 no Es colombiana De Colombia Colombiana Aurora 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 ¿Van a ir al medio? Se lo van a calcificar a ese Que está con el círculo infinito O lo que van a hacer es matarme con el rebote ya se bajó el foto me llevo carlitos carlitos si no hubiera perdido todo ese tiempo ese foto ahí otra cosa hubiera sido con esto tírenle a la hidra a los dos segundos no hay hidras no que se quitaba el sigilo a los dos segundos si porque le pegue así parecían 5 segundos no es malo ok ha de andar bugeado hola perro vamos a perrear vamos a perrear vamos a perrear chico hola No bro, estamos full Hola bro, hola BJ Guys Siempre digo conexión ¿Qué pasa? Picheladas ya Oye que yo no tengo buff activo, espera me voy a activar un buff Picheladas, ¿quién bro? Espera te activo buff En eso le das tiempo ¿Cuál es el buff activo? El puto del makuto, ¿regreso otra? Sí No jodas, ¿está acá en América? Sí, está acá en América La vamos a armar ahora Látima que se lo fue Legola Si no decían buenas parejas Los tres Legola Béisbol Y Makuto Makutín Ah Ustedes dicen en equipo porque renegamos Ya Jajajajaja No, en fin, de buenos no Si los tres son mancos Ustedes, ustedes tres juntos es el padrón Se agarran colar No, no, se meten adentro del teléfono y se dan verga No, pero si jugamos bien Oye, oye No, Makuto juega bien El otro día estuvimos jugando bien Te acordás que estuvimos los tres ustedes y yo Hola Patrick ¿Cómo anda bro? Michelle, no sentas Michelle Te decía que ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo pongo los pilotos con quienes jugamos así sin disco Por ejemplo con VEGEN Jugamos así sin disco y nos entendemos Y perdemos Calla que está hablando Aurora, ¿qué dijo? Vivita Oh Ya había envidado Ya había envidado La esponja y lo tuve que sacar ¿Ah? Vivita Ya había envidado la esponja y lo tuve que sacar Perdón esponjoso Ya teníamos completo el squat Ah no, ahora se sale del clan también ¿Me escucharon? Imagina ni está jugando el foto Ahorita me va a mandar saludos por el directo No te preocupes Pues pongas saludos papi Jajaja Con ese saludo Con ese saludo sin sal viejo Ya te lo ganaste Vamos al concurso El concurso R Voy al centro para los 15 Pu**a que lento corre este espectre Parece el Lancelos ya Dejo el tío Saquen a Bob Esponja Por eso no caro Ay gente maldito Ya se suscribió Ya se suscribió Gracias, gracias a los que se suscriben Más tarde les mando la venuda Si Ya está de acuerdo Pasa que el motor Que hace el pu**a Está empacando Lo regalen Salta 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 baby Si Un alejito Pégale ahí Pégale ahí Está muy lejos A cargar alejito ven Aaaaah A arreglar la pereza Bien, a ver Creo que el alejito es el único que me defiende a mí Después todos son puros putos nada más Que te calles dice la reina El clan Que te calles dice la reina El clan Que te calles dice la reina Aaaaah puto me quería dar Sal goto sal Parece que el chamán no estaba con nosotros Que paso? No, el chamán se salio Te loco porque estoy muy utilizando y se encuentra Ahorita se va del clan Pues hace bien, ya cerca de mi Dije? Esperen pero no se si me escucharon No啊, no porque nunca te sacas la moronga de la boca No te escuchas nada el chamán Es que el chamán usa audífonos por eso eh Es que chaval, creo que vas a vestir uno con micrófono, creo por eso es Hola Jotos, vamos a estar metirando hidras Son micrófono que tiene una naranja en la cabeza Bien, oye mierda, bien ese volcar salva ¿Quién me está clamando? Quiero una portex, yo Puta hidra Ponte a la verga Tirale a las hidras, le hubieras tirado Puta mira mi láncelo, no camina ya ¿De qué? Si nos avisan cuando le vayan a dar inicio a la partida ¿Qué quiere jugar con esos Jotos? No, ese puto no lo tengo, me cae mal Ayer los hemos violado en dos minutos Jotos No sé ustedes, pero yo veo el Spectre con mucho Lo más estable, como iba a salir el Spectre ¿Ah? Es hecho un poco más lento ¿Te has dado cuenta? ¿Un poco? Jotos El Spectre parece, el láncelo es más rápido ahora ¿Qué le he puesto? ¿De dos dólares? ¿Qué, Adam? No tengo, se me acabó Me quedan las de tres Ataca y corre, ataca y corre Se me da una foto Esas bordes, malditas Va a sacar mi peito Cuatro a fit, por favor no se rían Mira, mira Me dice Puto, ahora no tenemos que cocze Saca la Noricum No, la Noricum ya fuera Ya, al menos que le suman dos citos por citos No haces daño y la saco Power Noricon, al lado de Noricon Ayer me encontré a un puto pato con Noricon en realidad ¿Y te acordaste de mi? Te quedaste sin recarga Te quedaste sin recarga, papi Ah, ¿qué pensás que era yo, maldito? Sí, dije, más por eso Más por eso, muy por él Cuando estaba con más pulso Lo encontré en el mapa En la luna Ahí está, guanaco Tú no juegas, no juegas FF Ah, no, no mucho, papi Más me gusta jugar con todas mis zorras ¿Ah? ¿Qué dices? No, le hablaba a la cuenta tuya Puedo unirme a su clan Si sos full 12 en robot Y armas MK2 Bienvenidos Bienvenidos Le requisito Tener el asterisco de 20 centímetros El asterisco de 20 centímetros El asterisco de 20 centímetros Ni que tragara sandillas, huevo Uy, uy Espérate que abrí una cajita A ver, araña, araña Puta, solo la mierda Que no quiero, dame Oye ¿Qué clan es este GA? No sé, no lo vi No sé, pero... Llevo prisa, llevo prisa, llevo... Mmm... Saludos perro gustiloco Desde Mitology Gracias, gracias bro Saludos para todos los de Mitology también Saludos para Micropene Saludos para Micropene Saludos para Micropene, de Alejo, dice Saludos por ayer, desgraciado perro Si, los abandono Es que la Gaby tiene una... Una de plástico de 22 centímetros Por eso se fue para allá Joto, no me dejan fuera, dice... Joto, pero si no entras a jugar ¿Cómo no te vamos a dejar fuera? Puta, que lentísimo este espectre culero, me Parece que va... Parece como que si fuera cagando Y caminando el puto, me Jajaja Se parece a Wazos cuando anda pedo Bueno, yo pedo, corro A ver... ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Casi lo mato, casi lo mato Aurora, rebote no quiero, ok? Mi amore Rebote no quiero Hola Pipe Mata al Bulwer, Aurora Con sigilo Vamos a comer o que? No, yo quiero papeles fritas, dígale Me acompaña de una venuda al horno Escóndete, escóndete Aurora Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Te va a llevar con la hember Yo me pediría eso, Legolas Bien, 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 bien ahí, bros Si, Legolas no está aquí, no estoy a Leo Bien ahí, bros Si, salen con Legolas No, 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 no Uuuuuhuy Corri Corri Corri, puta tortuga Que, Joto Que, ay, ay Que, mierda, perdí la mira Aquí tienen todos un boom de velocita Para que Spence recorra como a mí No, 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 no Ay, ay, corre, corre Ah, puto ¿Lo mataste, brora? ¿Lo mataste, brora? Es que, bror, compra más No, es que desmude la tienda Bien, brora You are the best You are the best ¿No hay papas? Solo morongas Solo papas morongas Solo papas morongas Tengo frente unas, por favor ¿Una? Aquí hay muchas Seis con la de, de Aurora Aurora tiene una moronga más grande que la tuya ¿Verdad, Aurora? Sí Vamos, Michalada Vente, vente por aquí, Michalada ¿Te lo paralizo, Aurora? Paralizado, Aurora Paralizado, Aurora Ah, maldito, no me robes la quila lejos Ya, déjame matar ese al tribunal No me lo robes Puta que mire este peteo No está, te voy a moro No vas a ver, espera Jajaja Las vortices son como una, una maravilla, un perro Ya, todos compren vortices, entonces Ya te capté ¿Te acuerdas que salió una promoción de 4 vortices? Aprovechen el bug, Jotos Deje a la cita, la siguiente, me voy a comprar las 4 que salga y nunca más salió, huevo ¿De qué? ¿La cuáles? De las 4 muertos ¿De dónde eres? De El Salvador, bro Salude, bebé Un peso pa' este fiel suscriptor, pedis Ahí mero Donde le pica la raja Jajaja Bueno, esto es una suportesía de tu palabra, amigo O uno tibio, no, no, no es el chista para ello Uno solo, sí, para ello Yo también quiero unos riesgos Ese 17 habla más que el... Oye, 17 Eres cero, hombre 18 Dicen que vos hablas más del daño que haces Jajaja 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 Que vos hablas más que el daño del... Del daño que haces Fotos, 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 fotos ¿Quién es esa sensual vos? Jajaja Jajaja ¿Se viste para que sigan haciendo haciendo daño? No sé, sí que ando tercero con estos daños Jajaja Claro, porque... Porque todos andamos haciendo daños de 200 mil Jajaja 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 A OUCH Jajaja 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 OUCH JaJJJJ J Sm Mayben Ha que era eso un comijo no le di al comijo ay joto guazorra que pasa bebe hoy no anda feliz ya voy a dejar de quemar a desbol en vivo no seas no seas pobre desbol uy que lagazo que lagazo que ando maje que falso maje que falso estoy feliz maje oye que es del amigo elisatro yo creo que ya no juega yo creo que ha dejado de jugar que no, no me la encuentro uy, vida ay, 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 ay más vida yo es del día oh, ¿y haces mal? yo violo ese puto Oye, oye, oye Esto guanaco de mierda Ah, mierda, que lagazo, que ando Ah, mira, mira, el nuevo rey El nuevo rey de reyes Hola, rey de reyes Que tienes mucha vida, ¿no? Que tienes mucha vida, ¿no? Joto Ah, hijo de puta Pero será que el juego está corriendo mal O es mi internet Koto 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 ¿Dónde está en eso? ¿En ataque? ¿En defensa? ¿En defensa? No, no tengo Koto 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 No tengo nada Estoy pobre de oro Vamos a ver como corre el cagón ahora Corre lo mismo Como si estuviera preñado el hijo de puta Me sacaron perros No, te saliste Ah, puta que se buguean esas mierdas De Showtime A la derecha, a la derecha, pégale Roxanne Ay, 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 corre, corre Corre, 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 corre ¿Qué trae el de la derecha? Un gato ¿Un gato? Sí ¿Quién tiene gato? ¡Rambe! ¿Qué trae el de la derecha? Tiene Shoktrain, el de la derecha No, yo no Oh Dios, los gastos Ay, 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 ay Pegadito a la pared Me agarraron ahora estos fotos Putas fotos Agarren baliza Sin baliza no se gana esto Si quieres me pongo yo Ese bug si que lo quiero aprovechar Me voy a cambiar de nícter Que te vas a poner El mismo pero en chino Déjame Déjame estudiar chino Para cuando agarran el centro Para navidad Ahí está el centro paralizado No paralices cuando estaba Está en medio Vamos Ron Ron es gay Vamos a la baliza a la izquierda No tiene Tiene cháutra Hay paralizadoras ¡Ay, hijo de puta! Malditas tus lumbas Limpien el centro Yo voy a ir al centro Me vale verga Voy a morir ahí Ah, que son los con Con razón estoy muriendo rápido Desde lejos yo Ah, ya lo vine a curar Un chuy ahí al fondo Al con A la izquierda Hay un chuy Dale Cubran al centro No, pero ese se va a curar Mira ya Cubran, 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 cubran Sanjotos Oye esta música de gay Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos tocó La clara América Dice ¿Ah? Nos tocó Y nos tocó Un chuy ¿Sí? Sí Puta ¿De ahora dónde me voy a ir a esconder? Estos malditos A dos mil metros Y me agarran No, no te oigo Puta Ya ganaron centro otra vez Qué mierda No me oye nadie Maldito chuy Guazorra ¿Ah? Guazorra Guazorra Ya para matarlos Y no a estos perros Ya me llegaron No, solo A tomar esta mierda Hay que traer Orcan a la izquierda Bien, bien, bien Aurora Bien, bien No vayas todavía No vayas todavía Voy a la izquierda Voy a la izquierda Me paralizo a este perro Uy, tiene como ayuda Aurora Desde aquí yo Sí 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 Bien Bien con esas tulumbas Ahí Estoy muerto ya Voy a la derecha Voy a la derecha El centro El centro El centro Necesitamos ganarme Vamos por la izquierda Ay, hijo de puta Espectre Bájenselo, bájenselo Oye, el alienígena entró Con nosotros Mira ¿Va a demorar mucho Tu directo o eso? No A una hora más ¿Qué hora son? Yo juego hasta como A las diez, diez y media Por ahí Ah, las hidras ¿Pero qué las tienes ahí? Las nueve No, no Pues creo que alcanzo ¿No han salido todavía? No, apenas Ahora lo falta uno No sé quién se fue Ahí entró La boba esponja Puta, la hidra Ayuda en alienígena Yo con este robot parido Ay, me la comí La shock train Ay, me la comí Ay Oye No puedo coger La baliza ¿Quién está ahí? Uno que está arriba Ya se lo bajaron El de arriba Necesitan bajarse El otro Yo estoy aquí Detrás de una pared Que no puedo salir De aquí Va por la derecha Va por la derecha Mi chalada Sí, no sé quién saltó Y Carlito Creo que está Con el borde Sí Proxy Sí, sí, Carlito Vamos por la derecha Papi Dispárale, dispárale Puta, las hidras, me Uy, se me escondió No sé Puta, mira De mierda Ah, puta hidras Chimeras Mierda Mierda ¿Cuánto tiempo? Dos cuarenta Esta batalla Está perdidísima Estos putos camperos Aquí jamás Le ganamos Cubran, cubran Cubran Maldito inquisitor No, es que con esos Con camperos Nunca En este mapa Jamás ¿Quién pendejo Hace esa bulla? Es Esponja Joto, ya deja de mamar Verga ¿Qué? ¿Yo qué hice? ¿Quién está chupando Verga? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Inespacio? ¿Qué mantras? ¿Qué dices? El esponjoso Creo No, no, no Yo voy a salir ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál ruido? Si no me dicen Pues no voy a salir ¿Y no lo escuchas? ¿Estás usando audífono? Si Ah, eso entonces ¿Yo tengo de ventilador o qué? Ah, como Ah, sonidos como de un ventilador Esos no son a ventiladores Esos suenan que la tienen bien atorada Oye, ¿qué? ¿Por qué salieron? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Qué pasó, mando? Ron está libre Ron está libre Pásame, mando Ya sabes El Ron está libre Ok Mándale a Ron entonces Ya, yo voy Al rato vuelvo chavos Ahora, ahora Ahora, cuídate Chiquito, cuídate ¿Y ese torre o no lo asaltó? No Tiene que lo asaltar el Tarta Chaman la tiene atorada Puta también Puta Mi 50 de oro Desperdiciando ¿Nos vamos así o qué? Espera, te voy a escribir ahí Dale Chaman el perro Y mis ar Mis ar No está conectado Se me andaba pidiendo Igual Ahorita regresamos Estos puntos Otra vez No, pero aquí Se les complica Más Este Este Es menos camper Este Este mapa También con vórtex Con esa vórtex Te tenés que acabar A todos Estos camperos Tío, si voy al centro Cubra, ve Si no, ya no voy al centro Ya es por baliza No, 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 no Voy al centro Entonces, abrieron A los costados Me quedé solito Yo Al centro Aurora, ¿qué? Vengo ya Ahí Aguanta, desbol Todavía no vengas Al centro Ya fui Ya, maldito Ya me mataron Ya Este Pender Estamos a un minuto De pesado Y no vayas a hacer ruido Bien Uy, qué rico Esos son los que Te tenés que llevar vos El vulga Ese es tuyo Espérate, espérate Uy Espérate Voy a ir a sacrificar Este espectro Este espectro El centro Yo Voy, voy, voy Ya lo tengo Oye, pero ¿sabes qué? También tengo un león Alcile Mk2 Puede ser Deja de andar inventando Ay, 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 ay Corre, Joto Corre Tengo eso Lo que te estoy diciendo Voy a estar inventando Joto Ahorita lo pongo Para que vean ¿Quién fue el centro? Nadie, voy Quítate Espérate Eh Espérate 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 Puto Tocahuevos ¿Dónde vas, Joto? ¿Dónde vas? Aquí con refuerzo de la vida Con refuerzo de la mano ¿Dónde está? De la derecha Me mató Ah, que solo trema El puto rebote voy Otro, otro, otro Ay, que sean Joto Me llegaron 20 rebotes En un segundo Vamos por esa, mi chelada Espérate ¿Qué se tiene el shock train? Vamos, vamos, vamos Vente, no te detengas ¿Cómo, verga? Me agarran en sigilo Llegó dos segundos ahora Acuérdate Cuatro Cuando se barbariza Del otro lado A la derecha Nos va a quitar Está midiendo tres A la derecha Espérate ¿Qué traen esos de la derecha? No sé Ah, Purser Ah, es un Purser Ya, me fui ya Uy, ya fui yo Sí, ¿cómo vas a ir? Si está con un Purser No, el Purser no Dos Spectres Ahí La derecha Y el Purser Sí, ya lo mataron No, pero entonces Se desapareció Yo no lo vi Bien, bien, bien Vamos por la baliza De derecha De ellos A la verde Está bien Cuídalo Nomás cuídalo Cúbrete Cuarto de vida 24 Cuando lo necesites Lo sacrificas Al medio No quiero No respecta En esta Derecha Que más No mataron La aurora Se me caerá Aurora Se me caerá Bien Me caerá Derecha Me quedaré Atrás Al burrito A ver No 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 Puta Maldito Lázelo De mierda Me Viene de nuevo A la derecha Salto ¿Qué traen? No, no Trae el lázelo Espérate Trae el bajo El escudo No ¡Viene de nuevo! No 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 ¿Con qué se quedaron estos? Muy bien, la tídera, coge la baliza nomás, amiguito, ya fuimos ya, hay que hacer rayos nomás ya, ya tíder para recuperar estos demasios. Quítate, quítate, quítate. SGA, Metal Gean es, este, fue Spectre, pero no sé qué trae. ¡Hala verga! ¡Qué mierda, me! Ya no tengo robots. Ese Spectre vale por una mierda ahora, bro. Era un, era un inquisito, me confié, pensé que era un espectro, pero era un espectro. ¡No! Hablamos de la, de los dosis, lo roto. El espectro es culero, vale verga, ahora. Necesitamos uno más. No hay que consumir, no hay de otro. A ver, espérate. A ver, espérate. Invita a México, está preguntando si estamos full. Espera, invítame a mí. Oh, aleja. Sí, espérame, voy a cambiar de nico. Ron, anda con los otros. Hello, bebé, dice. Pelote, kamikar. Hola. Valieron gas, a ver tu show, Simón. Están creo que el Kunma. ¿Ah? Invita a ver, bro. No sé, oye, ahora es que nerfearon la horca. Recomendan a Jambulga. Pues... Sí, sí van, sí van bien, un poco. No como antes, pero sí. Alejo, todo se aparece en tu nombre español normal. Mira, mira, puto nombre de huevón. ¿Qué mierda dicen todos los puntitos? Mejor hubieras pagado la internet, en vez de gastar en ese nombre. Puta, un talibán, huevo. Dale, 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 que... Ya casi, ya casi te lo llevas. Con otra te lo llevas. Bien. voy a ir al centro si hay flux allá ayudan al centro ayudan al centro está paralizado ojo todos bien voy por el furi tempest espérate, espérate mira el que tienes adelante primero el que es que es vulga bien ahí esta paralizado ojo a lo mejor lo mato yo solo tengo un pulso de la izquierda izquierda tírale a ese tírale a este quien le tira quien le tira ya me mato no 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 jajaja 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 bien cuidado estoy tratando de remolar sus vortes que manejito jajaja 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 vente, vente, vente vente, vente me dejó con dos mortes bien, chala me asuste con esas paralizadoras no, 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 no no, 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 no no, no, no ¿Ah? Bob Esponja, deja de estar de mamón y deja de quítate el silencio Bob Esponja no está jugando ¿Quién se fue? ¿Muchelada? ¿Qué pasó? ¿Quién está arriba? ¿Michel vas a salir? Oh, dice que va a cambiar bot Sí, voy a cambiar bot ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, brothers? ¿Ahí está ahí? Ya de la madre de banco con la chávez ¡Niá, ño, ño! Saludame, Iguacerro Homosexual Saludos, bebé Sí, míster, míchel Ya llegué, dice Luis Suárez Bienvenido, bienvenudas Para ti Un guasón ¿Ah? El rockstar me va a dar cuarenta dólares por dos quientos millones ¿Cómo? El rockstar me va a dar cuarenta, cuarenta dólares por doscientos millones Ese puto tiene dinero, me El guasón, ¿cuánto? ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto le va a dar? Le di cinco dólares Le di cinco dólares ¿Muchelada? Ese trae Dragon Ese es tuyo, papu Paralizado, pará Paralizado, perro Acá hay un falcón, ¿qué manera con el falcón? Paralizado 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 ¡Listo! ¡Uy, ay, ay! Corré, corre, 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 corre No Puto Furie ¿Cuál es tu problema conmigo? Es el topo Cuidado Aurora, cuidado Aurora No te vayas mucho bebé No te salgas mucho de mis brazos Yo creo que ando lag yo Yo como las panas ando lag Yo también, me mataron de una No sé por qué coma Es el nix que está una chimba guazorra ¿Ah? Es el nix que está una chimba El mío sí Es mío Solo porque puso nick chino Dije que le van a tener miedo ya Tienen que tenerme miedo Por eso lo conozco Saluda a mi bebé alejita Dice micropene Micropene te está saludando Baby Baby Tiene que... Que... Que la odio ¿Que a la borde? Mmmmm Que la odio Que la odias Que la odias por zorra Mmmmm Anda probando el nepe del gabo dice Cuidado a la derecha Oh oh Fotos Oh zorra ¿Por qué me odias a zorra? Dicen Dime bebé Dime baby Eh... Creo que estamos full ahora No sé si va a salir alguien No sé si va a salir No sé si va a salir Yo te aviso cuando hay un espacio Quédate ahí Alejo, ahí está Alejo, ahí está Tú puto no le hiciste nada Creo que es el Discord de Mizar Ya para que practican con las mordes Yo le pido aquí en ese sentido Alejo Alejo Sí, es Mizar, Mizar es el que tiene ese sonido Yo lo silencié ahorita y es él No No, ya está No le digan a nadie que me cambie No, nadie se está dando cuenta como no están viendo Y luego nos tocó contra los putos de Comballi Y estos mapas son perfectos para ellos Cubran a Deathwall Cubran a Deathwall Esos ya les ganamos Con el inígena Sí Sí No, 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 no Ya está lleno Deathwall, dale para atrás ya Bien, bien Cubran a Deathwall Van subiendo al centro Vente al centro Salte de ahí Aurora, salte de ahí Si, esto es un mapa perfecto para esto Pau, hasta que no llegué, me Mierda Ah, fuck Acérquense más los camperos que tienen 600 metros Carlos, dale a ese Al Espartacus ese Acercátele a ese Cubran a Aurora Solo captura y salte para atrás Aurora Voy en medio, Alejo No te hubieras ido Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Para atrás, dale para atrás está paralizado maldita shock 3 meses de volcar si no te oyes tú carlos ve por el de la izquierda les digo el de la derecha el de la shock 3 ese puto está cagando el palo que hay que pensar no te voy a decir de todo lo que vas a hacer maldita shock 3 de mierda que hijo de puta hola hola quien habla microfene cochito de ellos como andas viene por venuda a cual al de la shock 3 dale avanza avanza por ese lado hasta la baliza de ellos si odio esas putas shortren por eso las uso porque las odio malditas carlos carlos y alejo avanza por ese lado vayan hasta la baliza de ellos por ahí ellos han descuidado esa están todos aquí a la izquierda mira y no matemos a nadie que maldita sea bien bien cuidado con eso maldita maldita putas dragon de mierda huevón que paso bebé es renegar con chiquito bien maldita gente esta bien mata un maldita vamos por ahí mira están descuidando esa baliza no se preocupen por lado en medio tanto no pierdan los robots carlos carlos no te preocupes por ese vamos a ver a 20 por aquí yo tengo el último robot ya que maldita shock tren huevo ma hija de su putisima madre bien 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 ok bebe dale cuídate dale anda por la baliza carlos gracias bro dale cuídate cuídate we miss you we miss you hola saludo bebe dice chacal saludo bro chacalito de la peñuta chocalo divol chocalo divol oh ahí entró alienígena al disco invítalo ya invítalo yo voy a salir un rato me conecto dale dale bro suerte papi suerte dale cuídate bro y este cabrón de verdad que es alienígena oye el idioma que habla danas sí alienígena creo invitado we Vuelvelo a invitar Como que está Como que está en la luna Y el verso con mercenarios Dice Dios Falcon No sé de eso bro Hablo poco español ¿Quién? No sé Alguien te mencionó ahí Priscila En Facebook, no sé quién Si no te vamos a adelantar perro Espera te voy a A desconectar ¿Qué busco? ¿Wazorra? Sí No, de W Wazorra 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 Ah, Wazorra 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 173 suscritos tienes Sí Ya soy famoso Ya te van a ganar ¿No viste la captura que mandé Del vergo de dólares Que he recibido? A ver, voy a desuscribirme a ver si te bajan A ver Pero no estoy suscrito Ah, no, sí estoy Cancelar suscripción Maldito, me van a bajar unos 5 mil dólares solo por eso No, 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 ya me suscribí de nuevo ya Mira el dios Cosaco Ah no, pensé que era el Cosaco ¿Cuántos? ¿Qué es ese ruido? Desbord Desbord Tu transmisión creo que hace ese ruido Puta me que no le pegué Es por la transmisión que está escuchando Desbord Ay, ya me salgo, no me salgo Dale bro, dale, dale, dale Ya, ya, ya se paró el ruido, ¿verdad? No, todavía Ya, ya me salgo Para quizás, para quizás Para quizás Para quizás Puta Y Hijo de puta Jotos A ver, de ti, Marín, voy a violar ese bull, hijo de puta Me miran y se corren Pero adentro de ti se corren El mío No era el de WhatsApp ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué son esos sonidos raros? ¿Qué? 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 ¿Qué tan bueno este es, bro? ¿Aceptan puros campeones full 12 en robot y mixto en MK2 las armas? ¿Qué? 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 qué pedo, Maji? Jajajajaja Jajajaja jajajajja Eres mi zorra favorita. Yo sé, perro. No necesitas decírmelo. ¿Qué traes ese comijo? Ah, míralo. Pasadito de verga es el comijo, ¿eh? Paralizó el foto. ¡Ura! ¿Quién se la sabe? Esos son tuyos ya, lejos. A los comijos si no les doy pierda el tiro. Sí, esos malditos. Ni las shocktren los agarran, esos perros. Mira, a quién paralizaron. El furry ese, el furry, el furry. Espérate. Ah, ya, ya lo llevaron. ¡Au, au, 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 au! Las shocktren, me las comí, me las comí. Perro, me las comí. Tírala a shocktren, Alejo. Ay, hijo de puta. Ay, 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 perros. Perro, ¿se ayudan? No, ¿cuándo verga? Pero se juega, se lanza el ojo de puta. ¿Se escucha recortado? Sí, güey. Ok. Espérate, lo voy a sacar y voy a volverla a meter. Pero te voy a paralizar esa primera. Esa se hacen daño. Esas putas bajan con cojones, me. ¿Qué nivel las tienes, Aurora? Aurora, ¿qué nivel le está en la trago? ¿El 12? ¿El 12? Encheladas las cien al 12. Si las tenés en Mk2, micheladas. Ay, puto, me paralizo el perro. Ven, cariza, va, ven. si cali estaba acá se fue para sinergia no sé por qué no sé por qué salió de acá pero voy a salir a entrar de nuevo al disco el chamán y dar están solitos en el otro en el otro canal ya me oye ya 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 se escucha bien o no a la verga pero yo los escucho bien a ustedes si a mí nunca me ha salido así eso será el problema de los teléfonos el maje necesito dinero para subir mk2 mira el talibán vamos por el talibán vamos por el talibán puta trae escudo porque no lo agarre a ese perro puto chamán se lo harto todo digo carlos no trabajo mucho aquí igual esta mierda tiene vergas a vida eso si te van a acabar esa nori con esa digo zenith no llevarle rebote a la zenith llevarle rebote a la zenith bien otro que le dé rebote a la zenith maldita zenith ya me está tirando a mí el foto ¿te lo llevaron? alienígena no habrá localizado Irre los muñeces nesas odio las de atrás las de atrás ah su putana ah 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 si ma Me dejaron como un puto roatcam ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a salir? Espera para acá El chino El chino El chino loco ¡Uepa! Chuy, ¿estás ahí? Oye, tengo días de no jugar con Chuy y yo Chuy Chuy ¡Va ahí en el espacio! Chuy ¡Hola, Gordon Hardy! ¿Cómo andas? Chuy Chuy, ¿vá ahí con un rompo? ¿Ya tienes escuadrón? ¡No, mítelo! A nosotros se los va a salir uno Para que entre No, ya ¿Ah? Ya estoy con Rol Ok, váyanse con los desconocidos entonces No sé nada ¿No quieren jugar con los famosos? ¿Cuál zorra? Vamos a mandar invitación por 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 este Fortnite Oye Y yo ni sé cómo se usa esa mierda Yo creo Yo no sé si he creado cuenta o no en esa mierda ¿Cómo se puede añadir en eso? Por Facebook igual ¿Se lo hace en computadora? No, en teléfono ¿Por teléfono? Ajá ¿Cómo? ¿O como por teléfono? Sí Sí Lo juego en teléfono ¿Por qué no se puede? No sé Yo no sé En console Es decir En PS4 ¿O lo jugas en PC? Digo En 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 play PlayStation Ajá Y solo está para el 4 Para el 3 No ha salido No ha salido ¿Verdad? No Pues no sé No sé La verdad No sé si es multiplataforma Ese juego Yo creo que no Porque ves que para Android No estaba tampoco No sé la verdad Cómo 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 es Cómo es el rollo Con ese Yo salgo Ok Vamos a pedir uno más Chuy se fue con aquellos Creo ¿Verdad? Sí Esponja ¿Vos estás con aquellos? Tienes ¿Quién tiene sueño ya? ¿Qué hora son? Las 10 Uy Me estoy quedando sin carga ¿Puedo...? Esponja No Jotos, ¿no me oye? ¿O no hay nadie en Discord ya? ¿Qué le pasa a esta mierda? ¿Qué le pasa a esta mierda? ¿Me oye? ¿No entró nadie? ¿Sí? No, 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 no. Carlos, si puedes ir por el de la derecha, trae el Pursor también. Hijo de puta. No los oigo, Jotos. ¿Es que no están hablando o qué? No los oigo, Jotos. Puta, mira de mierda. Vamos, salí, salí, salí. Ah, malditos, vienen rebufiados esos. ¿Pasó? ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Ah? ¿Me escuchás? Sí. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sigue rebotando el sonido o ya no? No, yo no lo oigo que rebote. No, estoy en el de la lanza, por favor. ¿Qué? Es que estoy en centro, estoy en centro. No, no, no. ¿Te oigo, no te oigo? Escóndete, escóndete, escóndete. Ahí va por ti el maldito. Ya saltó ya. Sí, ya lo ve. Ya me tenía ese huevo. Ahora voy por él. Aurora, ten cuidado ahí. Ya te voy. Ay. Voy a ir por ese espectre, Carlos. Ese espectre está muy hartísimo. Ahí está, Carlos. Acércatele, acércatele. La motoslayer, esa. La motoslayer, esa. La motoslayer, esa. La motoslayer, esa. Y sí. La motoslayer, esa. La motoslayer, esa. Que viene aquí, Carlos? Levanta. ¿Pero qué techo ahí? ¿Qué es ese, Carlos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de su puta madre! ¡Se vinieron todos! Estos perros andan bufiados hasta los huevos ¡Huepa! 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 Sí, te estoy escuchando, pero no muy bien ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esa! ¡No hay! ¡Bien, bien! ¡Mátalo! ¡Mátalo ahí! ¡Baja! ¡Eso! ¡La carga! ¡Carga! ¡También no salte! ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene? Ahí está, ahí está, se lo llevaron Carlos, desde ahí tenés que llevártelo vos ¡Qué espectre más culero para correr despacio, men! ¡No vayas ahí! ¡Está detrás del murito! ¡Uhhh! ¡Me mató, me mató, me mató! ¡Para pasar la baliza! ¡Para pasar la baliza! ¡Está agarrándolo! ¡Corre, corre, corre! no 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 vayas por ese no vayas ahora si salta a tu izquierda salta a tu izquierda salta por ese el inquisitor salta salta marisa salta vamos 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 la orca no quita nada no hay que desperdiciar tiros tambien espera va a caer para darle con todo no vayas no vayas si te orcas a que nivel tienes el mercure todo choy ah si lo importante no es ganar es hacer perder al otro jaja pendejo nahwe carlos enchilada, invita a carlos, veo que anda en otro discord, no se que verga va a hacer alla anda en otro canal de discord soy tu fan numero uno puto desgual que onda sucia, ya volvi y ya dejo de mir tu amigo, ya acabo el maje dale van, no se que se fue a hacer al otro canal de carlos por que te fuiste al otro canal? no, rolando con chamán los hubieras dejado en paz y chamán y dar estaban echando amor alla jajaja justo navel caremonga te desconectaste carlos? mexico no se, no se si salio o la voto del juego ya, aria de esta alla para hacer mas plantas vamos ya puedo descansar un poco vas a descansar abrora? ok ok, esta bien cuidadte ah? vamos a sincronizar a perro no, quiero jugar escuadron mire 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 aproba las vueltas de alla que termas na ya no te sirve aria que termas aria que se voy a guason ah? sincroniza si quieres como? no la voy a tardar de hecho va a jugar mi cuenta? ahorita que te vayas sincroniza con carlos en remorado bueno si quieres juegala ya porque yo igual ya es noche aca son las 10 y 20 van a ser ya ah vas a dale me vas a salir mi chelada te dejo el mando para que te invites a ali pero ahorita un momento ajuh estoy en batalla eh dale dale bueno igual entras yo eh yo igual ya voy a dejar de jugar si ves noche aca igual ah? ah? ya le hice cuanto crees mi si cuantos millones le hice? a quien? a bonaco? ajuh cuantos? 30 millones perros si? solo ahora? ahi tragan la de rata camaradio si? le hice cuantos? 45 millones se acuerda que dices a ver guasorra si 45 45 de aqui me lo voy a pasar la cuenta de ron otra vez jajaja jajaja tenes la de ron tambien? la huevo ah que puto ese maldito es mas desconfiado que guanaco todavia miren? jajaja 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 oye esos 80 de esta mierda cuando los dan? jajaja jajaja donde dice consigue un rango mejor para aumentar el maximo de tareas jajaja 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 no se jajaja cuanto sera el maximo de tareas que dan aqui por el plan? jajaja jajaja la de ron no la tengo ah ese puto no te la da mira yo hice ahorita yo creo que tenia eh 175 creo y tengo 183 ahora jajaja yo ya le ofrecí los servicios a ron y le dijo que si perro si? lo siento la cuenta de ron creo que solo la tiene uno y es un jugador viejo no se quien es si puto mira Dale, entra la mía Todavía sobran 24 minutos De 1 Y 43 minutos de velocidad Los buff Ah bueno, ya, ya, ya Ok Pasa oro dice Pasa el cuartito oscuro Nahuel El pro dice que lo inviten No sé quién es el pro Ya, ya no vas a Ya no sigo jugando yo Me voy a salir ahora A ver que tenemos ¿Cuándo termina la temporada ya ves? ¿Dos días? Oye yo pensé que no iba a llegar Al super cofre esta vez Ya, yo estoy fuera Dale, entra Oye, yo si he estado chequeando Esa puta tu cuenta Y no le parece nada Solo de 80 De 20 Le parece de oro Esa cuenta está salada A mi ahora en el día Me aparecieron La de 4K La de Una de 2K200 Por 10 dólares Esa me compré yo ¿Ya puedo cambiar tarjetas de Estados Unidos en México? ¿Ya podés? No sé si ya se puede o no Oh, este, no sé Tienes que cambiar el VPN Pero ya le expliqué a Guanaco Cómo te haga la eso Sin necesidad de cambiarlo Como lo hicimos la otra vez Ya no tiene necesidad de hacer eso A este pendejo de Spokka No le he cambiado nada yo Y le puedo hacer las compras Pero Carmelo, dijiste Es un perfil Que se va a salir Bueno, el millo pues El millo es de acá ¿Ya que saliste? Si, ya Está invitando a México Yo no voy a jugar Va a jugar a Sponja Mira, tengo 10.000 componentes de Corona ¿Esa Corona va buena o no? No, Sponja Eh Vamos a hacer otra tecnología para la Sponja Este robot si lo quiero yo, meh El Blitz No, Sponja No, Sponja ¿Para que sigas tú? No, Sponja No No Bueno, estoy adentro de la cuenta Pero no estoy usándola ¿Ah? ¿Necesito salir del todo? No, pero ya No le dejo unirme a escuadrón con Rol Oh, porque yo lo he estado rechazando Ah, vamos Dile que te invite de nuevo Ahí está, ahí te invitó Acéptalo La rechaza es imbécil No ¿Ya lo aceptaste? ¿Lo aceptaste ya? Ya A ver, lo voy a quitar a ver si te sale Ahí lo quite ya Llegó Elisandro, dice ¿Qué pedo, Elisandro? Daywell estaba preguntando por vos No te sacó No te sacó Esponja Yo estoy viviendo acá Y yo me acuerdo que me gané cinco mil de corona No sé de qué verga Lo ando buscando a ver dónde está Estamos cenando Estoy rechazando al animal Jajajajaja Jajajaja ¿Es que se me acuerda? Tu Carlos Se me lo hace así que le estoy aquí Carlos ¿La valla que ¿Puesta? 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 ¿Es que si? ¿Es que Carlos? Carlos no sé A ese punto dijo que iba a ir a jugar FTA Oye, yo tengo el taller inactivo Yo no sé qué putas poner a reproducirme No me interesa nada de lo que hay ahí para producir ¿Cuál es el rato? ¿Ah? Produce AFIT solo para dos lados de 500 caras como quieras AFIT, tengo como 20 AFIT yo No importa, pero las vayas a sacar Pero la ganancia es mucho mayor ¿Ah? Porque no vayas a ganar cada, la ganancia es mucho mayor ¿La ganancia de qué? Sí, el aumento de taller ¿Oh sí? Oh sí, es cierto, ¿verdad que se aumenta, no? Sí ¿Cuál es más barata dices? ¿La AFIT? La AFIT Sí A ver, deja buscarla Sí, es cierto, se me había olvidado eso Y la trebuche ¿cuánto cuesta? ¿60? ¿180? Porque me hace falta una trebuche para el, para el, ¿cómo se llama? Para el boche ¿Dónde está la AFIT? ¿70 acá? Vamos a elegir esto Sí, es cierto ¿Dónde está la AFIT? Yo estoy apenas en el nivel 28 ¿Y ustedes? O no, en el 27 Para llegar al 28 ¿En qué nivel tienen el taller ustedes? Habla duro, puto, que no se te oye En el 32 O sea, mamón 31 ¿Qué tanto ha sacado? Yo quería, yo quería reproducir Ember, weón Pero esa puta Ember vale Un millón 500 Cada, cada tiro de esa mierda Y estoy, y estoy pobrecito de plata Oye, a ver cuando tiran la halo para ahí, ¿verdad? Creo que aquí no hay nada bueno Mira, no alcancé a sacar el, el, el Este cofre este, a ver qué da Puta, que esas arañas no las quiero yo ¿Será que no dan, no dan el otro robot en, 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 en esta onda? Aquí, hasta aquí dan un poco de Blitz ¿Cuánto darán de Blitz? Me aparece 4.500 Pero no creo que den todo eso En la de campeón, ¿verdad? ¿Le aumentaron la velocidad al sur? ¿Al sur? No, porque ando bus de velocidad por eso Ah, con razón Parece que traigo Al en el lado Sí El, el que no funciona ni con el de velocidad es el puto de Spectre Parece que va caminando y cagando el hijo de puta Guasorra, come penes Ya sabéis, baby Uy, yo no he cortado esta mierda Lo voy a cortar ya, ¿verdad? Estoy pasando todos mis secretos de estas fotos Y ya sabéis No, no he no es No he no встречamos Los dos 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 No, no he no es No, no he enero No, no he no me acuerdo No. no he no No he no escuchado No he no se